Estas palabras son a modo de saludo de bienvenida de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Siempre recordamos que la APU son sus socios, somos todos los que trabajamos con el objetivo de llegar a todos nuestros colegas, a los colegas del interior en particular, porque muchas veces la distancia nos impide, la distancia geográfica nos impide acceder a estas instancias de capacitación y de mejoramiento académico y mejoramiento docente que es tan necesaria, tan enriquecedora que nos hace sentir seguros en nuestra profesión, en el aula, en nuestro desempeño. Y por eso en estas Jornadas de la Cultura tomamos esta modalidad, esta nueva modalidad para estar cada vez más cerca de nuestros socios. Bueno, completando un poco lo que dice nuestra compañera, nos pareció muy importante en esta Jornada de la Cultura, dada la riqueza y la variedad de los temas, que pudieran ser accesibles para todos y especialmente para aquellas personas que, como ya lo mencionamos, por diversas causas no pueden estar en forma presencial en ellas. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder allornarnos a esta nueva modalidad y de poder compartir con más gente, con todos nuestros colegas en realidad del país, estos conocimientos y estas charlas tan valiosas. Muchas gracias.